del municipio. Con las muy buenas tardes para los honorables concejales de la Comisión de Presupuestos y Hacienda Pública, nuestro señor Secretario de Hacienda, el señor Jairo González, nuestro equipo de trabajo, todas las personas que nos acompañan en redes sociales en diferido, un cordial saludo, al señor Secretario de Planeación, Joanne Ruiz, bienvenido al recinto. Siendo las tres y seis de la tarde, damos inicio a la Comisión de Presupuestos y Hacienda Pública, programada para el día de hoy, 19 de julio de 2024, para llevar a cabo el primer debate de proyecto de acuerdo número 008-2024, por el cual se efectúa la armonización del presupuesto para la vigencia fiscal 2024, conforme a la aprobación del Plan de Desarrollo Construyendo Juntos 2024-2027, aprobado mediante acuerdo municipal 002 de 2024, con el llamado a lista y verificación del cuórum, señora Secretaria, por favor. Buenas tardes para todos. César Mauricio García Montaño. Presente. Marta Isabel González Hernández. Presente. Andrés Felipe González Uribe. Diego Leonardo Ortiz Granado. Presente. Juan Camilo Zambrano Espinosa. Presente. Tenemos cuórum del oratorio y decisorio con cuatro concejales. Presentes. Muchas gracias, señora Secretaria. Existiendo cuórum, por favor, damos lectura al orden del día, señora Secretaria. Primero, llamada a lista y verificación del cuórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, primer debate, proyecto de acuerdo número 008 de 2024, por el cual se efectúa la armonización del presupuesto para la vigencia fiscal 2024, conforme a la aprobación del Plan de Desarrollo Construyendo Juntos 2024-2027, aprobado mediante acuerdo municipal 002 de 2024. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Muchas gracias, señora Secretaria. Se somete a consideración el orden del día. Continúa en consideración el orden del día. Honorables concejales, ustedes aprueban el orden del día citado para hoy. Aprobado el orden del día, por favor, damos paso al siguiente punto. Tercero, primer debate, proyecto de acuerdo número 008 de 2024, para el cual se efectúa la armonización del presupuesto para la vigencia fiscal 2024, conforme a la aprobación del Plan de Desarrollo Construyendo Juntos 2024-2027, aprobado mediante acuerdo municipal 002 de 2024. Muchas gracias. Señora Secretaria, sírvase confirmar si se encuentra erradicada debidamente la ponencia. Sí, señora, se encuentra erradicada. ¿El concepto jurídico? También, sí, señora. ¿El ponente quién es? La honorable concejal, Marta Isabel González Hernández. Muchas gracias. Gracias. Dando entonces continuidad a este punto, por favor, señora Secretaria, sírvase colaborarnos con la lectura del concepto jurídico. Concepto jurídico, proyecto de acuerdo por el cual se efectúa la armonización del presupuesto para la vigencia fiscal 2024, conforme a la aprobación del Plan de Desarrollo Construyendo Juntos 2024-2027, aprobado mediante acuerdo municipal número 02 de 2024. Cordial saludos, apreciados concejales. De conformidad por lo requerido por el Honorable Consejo Municipal de Tabio y en la calidad que me asiste como asesora, se presenta para su conocimiento y consideración, concepto jurídico en atención al proyecto de acuerdo a la referencia. En el concepto se analiza el proyecto de acuerdo propuesto por el señor alcalde Carlos Javier Julio Torres, bajo el entendido que el presente se emite bajo el imperio de la normatividad vigente sobre la materia, orientado en el leal saber y entender sin apego de consideraciones ideológicas, personales, partidistas y o políticas, y en efecto se emite bajo preceptos aplicables al proyecto de acuerdo en cuestión bajo las siguientes consideraciones. Primera. Competencia. El Honorable Consejo Municipal de Tabio en atención al reglamento interno y los preceptos normativos en la materia y en desarrollo acorde a su contexto misional legal y administrativo, se aprecia que le es aplicable conocer y adelantar el proyecto de acuerdo de la referencia en virtud de la autonomía territorial y la facultad que le asiste en observación a la ejecución del plan de desarrollo aprobado para la actual vigencia. Se trae a colación la normativa de nuestro marco constitucional en su artículo 313-322-338, así como el artículo 32, modificado por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012, de la ley 136 de 1994 y el acuerdo municipal número 014 de 2020, siendo el competente para conocer del proyecto de acuerdo bajo estudio y dar a este el trámite que le corresponde, y el decreto día 75 de 2015, siendo así el Consejo Municipal el competente para conocer y dar aprobación, si a bien lo tiene, el proyecto de acuerdo en estudio. En atención a la oportunidad para discutir y aprobar este proyecto de acuerdo en el marco de la sesión extraordinaria, se define que es el Consejo Municipal a quien le asiste esta facultad. Vale la pena indicar que los corporados fueron convocados mediante el decreto 058-2024 por el señor alcalde en ejercicio de sus atribuciones legales por la Constitución Política de 1991 y en efecto estamos dentro del marco de una potestad constitucional y legal, el señor alcalde en convocar a sesiones extraordinarias para que durante esta se ocupe únicamente en los asuntos sometidos a su consideración, sin que exista en el ordenamiento jurídico norma alguna que excluya el proyecto en estudio de esta facultad. En atención a lo indicado, es menester precisar que el Consejo en el marco de su competencia legal y misional adelantó y garantizó con la publicación los efectos del plan de desarrollo por el cual se adapta el plan de desarrollo municipal construyendo juntos 2024-2027 y garantizó la coherencia en cumplimiento de la normatividad y los conceptos tanto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como el procedimiento en concordancia con el artículo 42 de la ley 136 de 1994 para la armonización del presupuesto vigente con el plan de desarrollo. Así las cosas, no existe duda en el hecho de que la iniciativa presentada puede ser debatida votada en este periodo y en efecto resulta jurídicamente válida. Segunda, marco normativo. Al analizar el marco normativo se evidencia que si bien es cierto se evoca el imperio de la ley para dar continuidad al proceso que le asista al estudio del proyecto de acuerdo de la referencia, es indefectible citar la importancia del cumplimiento de las formalidades y análisis del proyecto de acuerdo, dando alcance a la normatividad de la ley 136 de 1994 y el reglamento interno de la corporación en el acuerdo número 014 de 2020 que contempla las normas referentes a las comisiones y las actuaciones de los concejales a lo cual debe darse estricta atención y aplicación al mismo, entre las cuales se hace mención del ejercicio que le asiste a la comisión en los debates conforme a la ley y el reglamento interno de la corporación. En sentido estricto de la materia, cabe anotar que la armonización guarda opción al nuevo plan de desarrollo para impulsar las imputaciones presupuestales que le asisten al mismo y en efecto las necesidades inmersas en el plan, solamente tendrán lugar o podrán ser ejecutadas con cargo a la nueva estructura a armonizar. Es menester indicar a los corporados que en la reciente sesión plenaria ya se encuentra una ordenanza que cita el procedimiento como requisito para este proceso de armonización y en tal sentido, el mismo agotó las etapas que le asisten a todo proyecto para nacer a la vida jurídica, tales como la iniciativa, presentación, debate, sanción del alcalde y publicación. Y así las cosas se encuentran ajustadas sin reparo jurídico para que con el procedimiento listo la administración tenga vía libre para avanzar hacia la implementación de todas las estrategias y apuestas del plan de desarrollo con este proyecto presentado al Honorable Consejo Municipal. Entrados en materia en el marco del procedimiento de armonización presupuestal es en indefectible referirse a las modificaciones presupuestales que guarda relación para contextualizar la materia de las modificaciones presupuestales en armonización como consecuencia de la expedición del nuevo plan de desarrollo municipal. En tal sentido, vale la pena precisar que el procedimiento consistió en generar el cierre financiero de la vigencia anterior, lo cual en efecto se cumplió. La Constitución Política, con los artículos 342 y 346, así como la Ley 152 de 1994, mediante el artículo 44, constituyen en el fundamento legal del proceso de armonización presupuestal de las entidades públicas en cumplimiento de esta normativa, vale la pena precisar que nuestro Consejo cumplió el definir con este mandato legal para poder armonizar. Es importante traer a colación la sentencia C-036 del 23 de febrero de 2023 de la Corte Constitucional, que resolvió declarar la inexequibilidad del numeral 5º del artículo 19 y el numeral 5º del artículo 119 de la Ley 22200 de 2022, que en materia presupuestal protege la participación y la representación democrática en la definición de los montos y de la destinación del gasto público, por lo que si el procedimiento que ya se encuentra sancionado y publicado y la armonización no se adelantara en el Consejo, centraría en una omisión de carácter normativo. De acuerdo con los contextos legales y jurispronciales expuestos en el presente concepto, se concluye que el proyecto de acuerdo cumple con la normativa que le asiste al Honorable Consejo para estudio cuyo horizonte de recaudo tiene a implementar tributos de orden territorial. Tercero, iniciativa. Atinente a la iniciativa, se reseña que se acoge a los requisitos normativos en aplicación al Acuerdo número 014 de 2020 y el artículo 71 de la Ley 136 de 1994. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes y en materia relacionadas con sus atribuciones, por los personeros, los contralores y las juntas administrativas locales. Cuarta, unidad de materia. En análisis al proyecto de acuerdo que surge como iniciativa del señor alcalde frente al requisito de unidad de materia, se identifica que dispone de un mismo asunto enmarcado en la parte considerativa y expositiva y en estudio se cita, por el cual se efectúa la armonización del presupuesto para la vigencia fiscal 2024 conforme a la aprobación del Plan de Desarrollo Construyendo Juntos 2024-2027, aprobado mediante Acuerdo Municipal número 02 de 2024. En mérito de las disposiciones de unidad de materia, se enmarque a cumplimiento al artículo 72 de la Ley 136 de 1994, que establece todo proyecto de acuerdo debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. En este sentido, la armonización y la sujeción de los presupuestos a los planes de desarrollo supone que los primeros puedan ser modificados una vez se expidan estos. De esta manera, es esencial que la armonización presupuestal se concrete en una modificación presupuestal, razón por la cual esta última cumple con el principio de unidad de materia previsto en el reglamento del Consejo. Quinta, exposición de motivos. En aplicación a lo dispuesto en la ley, el proyecto de acuerdo se acompaña de exposición jurídica y fáctica de los motivos con los alcances y las razones que los sustentan, atinente a reconocer la normatividad municipal y nacional en materia de asignaciones salariales. En virtud de la armonización del presupuesto con los planes de desarrollo, se estableció como obligación de la Administración Municipal, presentará consideración del Honorable Consejo del Proyecto Acuerdo de Armonización Presupuestial, con el objeto de ajustar el Plan de Desarrollo Económico y Social al presupuesto anual en ejecución, obligación que debe hacerse por una sola vez al inicio del periodo constitucional del alcalde, una vez se expida el Plan de Desarrollo. Así las cosas, concluyo que existen los suficientes elementos de orden constitucional y legal que justifican el estudio del presente acuerdo, para que surtan estudio el proyecto de acuerdo de armonización presupuestal, por lo que someto a consideración de la Honorable Corporación el presente proyecto de acuerdo. Dicho esto, en el marco de las funciones que me asisten sobre el particular en análisis sucinto de la Corporación Territorial, está dentro de la órbita de su ejercicio y competencia por el Acuerdo Municipal 014-2020 y las normas legales aplicables a la materia y corolario debe darse el trámite que le corresponde. En tal sentido, insto a los corporados a estudiar este proyecto e integración y coordinación de los objetivos, estrategias y acciones del Plan de Desarrollo en un marco coherente y consistente que promueve el desarrollo sostenible, la justicia social y la protección de los derechos de los tabiunos en un marco garantista de participación, transparencia, rendición de cuentas y coordinación interinstitucional. Abogando en la materia, me permito enunciar que en el caso puesto a consideración, las premisas tenidas en cuenta en el presente concepto atendieron a garantizar preceptos normativos y se revela que el proyecto de acuerdo es viable acorde a los mandatos constitucionales, legales y reglamentarios vigentes en nuestro ordenamiento en citas mencionadas. Toda vez se encuentra ajustada a los requisitos cuyo Plan de Desarrollo ya cumplió con su ejecutoría y así podrá introducir al presupuesto de la respectiva vigencia los correspondientes ajustes que se crean necesarios. Segundo, habiéndose formulado y aprobado el Plan de Desarrollo Municipal, es al Honorable Consejo en pleno uso de sus facultades en el marco del proyecto a quien le asiste la observancia y aprobación del proyecto en cita. Tercero, observando el proyecto se acompaña de anexos que acompañan y soportan la información que conforma el presupuesto. Cuarto, se incorporan las distintas fases que incluyen un cierre presupuestal exigido en la materia para efectos normativos. Quinto, se visualizan los programas de inversión con los programas y detalles presupuestales. En este contexto no se encuentra a juicio de la suscrita asesora ningún reparo jurídico para que se le pueda dar viabilidad y aprobación al citado proyecto de acuerdo. En los anteriores términos expida y se deja rendido el concepto jurídico, el cual no es vinculante y por tanto debe constituirse en criterio de interpretación o motivación para el destinatario del mismo, considerándose única y exclusivamente para el caso puntual de esta consulta y dentro de los parámetros establecidos para tal fin, por ser una apreciación y o recomendación bajo criterio de orientación y su aprehensión es meramente optativo, potestativo o discrecional, por lo que será al Consejo a través de la respectiva comisión quien pueda estudiar el proyecto en cada uno de sus artículos y si lo cree conveniente, aprobarlo y o sugerir modificaciones si lo considera conveniente de parte de los corporados. Sin otro particular, me he suscrito a ustedes, doctora Derli y Vivian Ariza Vázquez. Muchas gracias, señora secretaria. Leído entonces ya el concepto jurídico, se da paso a la ponencia a cargo de la señora concejal, aquí suscrita. Informe de ponencia al proyecto de acuerdo número 08 por el cual se efectúa la armonización del presupuesto para la vigencia fiscal 2024, conforme a la aprobación del plan de desarrollo construyendo juntos 2024-2027, aprobado mediante acuerdo municipal 002 de 2024. Tabio, julio 19 de 2024. Señor Diego Leonardo Ortiz, honorable presidente, Consejo Municipal, Ciudad. Referencia, informe de ponencia al proyecto de acuerdo número 08, por el cual se efectúa la armonización del presupuesto para la vigencia fiscal de 2024, conforme a la aprobación del plan de desarrollo construyendo juntos 2024-2027, aprobado mediante acuerdo municipal 002 de 2024. Honorables concejales. La suscrita ponente para primer y segundo debate del informe de ponencia al proyecto de acuerdo número 08, por el cual se efectúa la armonización del presupuesto para la vigencia fiscal 2024, conforme a la aprobación del plan de desarrollo construyendo juntos 2024-2027, aprobado mediante acuerdo municipal 002 de 2024, presentado por el señor alcalde municipal, Carlos Javier Julio Torres, y en cumplimiento del encargo que me hiciere por competencia del artículo 313 de la Constitución Política y artículo 73 de la ley 136 de 1994, procedo a rendir el informe de ponencia correspondiente, previo a consideraciones legales de oportunidad y conveniencia. En este orden de idea someto a consideración de la honorable comisión el informe de ponencia que rindo en los siguientes términos. Primero, análisis de los requisitos de forma. Iniciativa para la presentación del proyecto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la ley 136 de 1994, los proyectos de acuerdo pueden ser presentados a iniciativa del alcalde municipal o los concejales. La materia del proyecto no tiene iniciativa exclusiva del alcalde, por lo que también puede ser presentado por un concejal. Unidad de materia. De conformidad con el artículo 72 de la ley 136 de 1994, el presente proyecto de acuerdo cumple con el requisito de unidad de materia por tratarse de un mismo tema y referirse a una única materia, la cual se centra en la armonización del presupuesto con el plan de desarrollo construyendo juntos 2024-2027. Exposición de motivos. De conformidad con los documentos aportados en el proyecto de acuerdo en estudio, se evidencia el anexo exposición de motivos que según el inciso segundo del artículo 72 de la ley 136 de 1994, el requisito obligatorio para que el consejo municipal pueda dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. En el documento se expone el marco normativo y se explica en qué consistirá el proceso de armonización. Documentos anexos. Son aportados los siguientes documentos de acuerdo a la fase 4, fase 1, 2, 3 y 4 del procedimiento de armonización. Denominación de todos los rubros de funcionamiento, materia de armonización. Certificado de Secretaría de Hacienda Pública. B. Denominación de los programas de inversión, materia de armonización y descripción de los nuevos proyectos, señalando la respectiva fuente de financiación. Estado de la ejecución por rubros al momento de presentarse el proyecto de acuerdo de armonización. Relación de obras inconclusas al momento de armonizar, indicando la causal de la suspensión de la obra, fecha de la suspensión, monto requerido para su culminación y fuente de financiación. Descripción de los créditos y contracréditos aplicados y justificación económica de cada uno de ellos. Estado de fuentes. Certificación de Hacienda Garantía de Compromisos. Certificación de Apropiaciones. Certificación de Hacienda Vigencias Futuras. Saldos pendientes de ejecución. Proyectos de inversión 2020-2023. Soporte de proyectos agrupados por sus programas, programas y sector. Plan operativo anual de inversiones. Plan anual de caja ajustado. Competencia del Consejo. La competencia del Consejo para conocer y decidir el presente proyecto de acuerdo está establecida en el numeral 5 del artículo 313 y el artículo 345 de la Constitución Política. Asimismo, en el numeral 9 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994. Comisión competente. De conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno del Consejo, corresponde a la Comisión de Presupuesto conocer en primer debate el presente proyecto de acuerdo. Objeto del proyecto. El proyecto sometido a consideración de la Corporación, que como bien lo indica su título y exposición de motivos, se ocupa de que el Consejo Municipal, en uso de su facultad en materia presupuestal, apruebe la armonización del presupuesto de la vigencia fiscal 2024 con la nueva estructura programática de inversión del Plan de Desarrollo 2024-2027. Segundo, análisis de legalidad. Como es sabido, la competencia para expedir las normas presupuestales que rigen a la jurisdicción del municipio es del Consejo Municipal, así como lo dispone el artículo 313, el numeral 5 de la Constitución Política y el artículo 32, en el numeral 9 de la Ley 136, que rezan votar de conformidad con la Constitución y la ley, los tributos y los gastos locales, dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Dispone la Constitución Política de Colombia, artículo 315, son atribuciones del alcalde. Numeral 5, presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, sobre obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio. Numeral 9, ordenar los gastos municipales de acuerdo con el Plan de Inversión y el Presupuesto. Artículo 339. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un Plan de Inversiones de las Entidades Públicas del Orden Nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y mental que serán adoptados por el Gobierno. El Plan de Inversiones Públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución, dentro de un marco que garantice la sostenibilidad fiscal. Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el Gobierno Nacional planes de desarrollo con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado a las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la Ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo. Dispone el numeral noveno del artículo 32 de la Ley 136 de 1994 lo siguiente. Atribuciones. Artículo modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el siguiente. Además de las funciones que se señalan en la Constitución y la Ley, son atribuciones de los consejos municipales las siguientes. Noveno. Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al Plan Municipal o Distrital de Desarrollo, teniendo especial atención con los planes de desarrollo de los organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo y de conformidad con las normas orgánicas de planeación. Artículo 352. Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación y ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, hizo coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar. Artículo 353. Los principales, los principios y las disposiciones establecidos en este título se aplicarán en lo que fuere pertinente a las entidades territoriales para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto. Artículo 72. Unidad de materia. Todo proyecto de acuerdo debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. La Presidencia del Congreso rechazará las iniciativas que no se avengan con este procepto, pero sus decisiones serán apelables ante la Corporación. Dispone el número 11 del Decreto 111 de 1996. El Presupuesto General de la Nación se compone de las siguientes partes. A. El presupuesto de rentas contendrá la estimación de los ingresos corrientes de la Nación, de las contribuciones para fiscales cuando sean administradas por un órgano que haga parte del presupuesto de los fondos especiales, los recursos de capital y los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional. B. El presupuesto de gastos o ley de apropiaciones incluirá las apropiaciones para la rama judicial, la rama legislativa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil, que incluye el Consejo Nacional Electoral, los ministerios, los departamentos administrativos, los establecimientos públicos y la Policía Nacional, distinguiéndose entre estos gastos de funcionamiento, servicio a la deuda pública y gastos de inversión, clasificados y detallados en la forma que indiquen los reglamentos. I. Expresión subrayada, declarada inexecuible mediante sentencia de la Corte Constitucional C-230A de 2008. C. Disposiciones generales. Corresponden las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del presupuesto general de la Nación, las cuales regirán únicamente para el año fiscal para el cual se expidan. I. Dispone la Ley 152 de 1994, artículo 44. I. En los presupuestos anuales se debe reflejar el Plan Plurianual de Inversión, las asambleas y consejos definirán los procedimientos a través de los cuales los planes territoriales serán armonizados con los respectivos presupuestos. I. De conformidad con lo anterior, se entiende por armonizar el proceso mediante el cual se ajusta el proceso anual en ejecución al nuevo Plan de Desarrollo aprobado por el periodo constitucional correspondiente. El proceso de armonización presupuestal se realiza una vez se haya expedido el Plan de Desarrollo por parte del Consejo, llevando a cabo el ajuste al presupuesto de inversión de la actual vigencia, el cual está enmarcado en el Plan de Desarrollo del Alcalde anterior, para dar cumplimiento a los compromisos definidos en el marco del nuevo Plan de Desarrollo aprobado por el Consejo para el actual Alcalde. Asimismo, el artículo 45 de la misma ley indica que los planes de desarrollo, el anterior y el nuevo, deben ser articulados. En este caso, no se harán modificaciones ni en sus leyendas ni en sus valores, pero se consideró necesario ajustar el código numérico asignado para su identificación, ya que se usará una nueva codificación de los gastos de inversión que refleja los programas, subprogramas y proyectos de inversión contemplados en el Plan Plurianual de Inversiones del nuevo Plan de Desarrollo. En criterio del oponente, el proyecto de acuerdos legal respeta las competencias que le corresponden al Consejo y define claramente el procedimiento para la armonización del presupuesto municipal de la vigencia 2024 con el nuevo Plan de Desarrollo 2024-2027. Tercero, análisis de la estructura del proyecto de acuerdo. A. Análisis del título del proyecto. En relación al título del proyecto de acuerdo, se puede observar que el mismo es claro y no se propone ninguna modificación. B. Análisis del preámbulo del proyecto. El preámbulo se encuentra correctamente elaborado, no se proponen modificaciones. C. Análisis de los considerandos. Los considerandos fueron revisados y corroborados de, se encuentran correctamente elaborados y en consecuencia no se propone ninguna modificación. D. Análisis del articulado del proyecto. En relación con los artículos que conforman el proyecto de acuerdo, considera el ponente lo siguiente. Artículo primero. Dejar igual. En este artículo se evidencia que el valor a realizar armonización por medio de traslado presupuestal del presupuesto general de gastos de inversión del municipio de Tavio para la vigencia fiscal 2024, asciende a la suma de 7.784.164.327.72, y se observan relacionados los valores contra créditos y valores créditos descritos por código, en el cual se evidencia la especificación como es solicitado por el procedimiento, así, código auxiliar, unidad ejecutora, sector, programa, subprograma, producto, meta, BPN y fuente, o BIPIN. Valores contra créditos. Son la disminución de una partida inicialmente aprobada para financiar otros rubros presupuestales. Los valores créditos, la dotación de recursos consignados en los presupuestos del sector público con el objeto de que las entidades públicas puedan ejecutar gasto público. Artículo segundo. Dicho artículo es claro en cuanto a que se faculte al alcalde municipal para armonizar específica y únicamente el capítulo de inversión en relación con saldos futuros de CDPs que soporten procesos de contratación, al igual que los recursos que provengan de saldos a favor de liquidación de contratos que se encuentren en ejecución con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. Dejar igual. Artículo tercero. Dejar igual. Artículo cuarto. Dejar igual. Aprobación en comisión. Con las anteriores consideraciones, rindo ponencia positiva y propongo se apruebe el proyecto de acuerdo para que pase a plenaria para llevar a cabo su segundo debate. Atentamente, Marta Isabel González Hernández, concejal oponente. Dando lectura a la ponencia del presente proyecto, surtido este paso oficialmente, se declara abierto el primer debate del proyecto de acuerdo. ¿Algún concejal tiene algo que acotar a lo que desea el uso de la palabra? Señor Mauricio García tiene el uso de la palabra. Muchas gracias señora presidenta, a los colegas de la comisión de presupuesto, a la administración municipal, a la comunidad presente y que más adelante observará la sesión por redes sociales. Bueno, pues muy puntual, tal como lo manifesté al día de ayer. Mi pregunta es, en el sentido de, tal y como lo establece el procedimiento de armonización, verificar que se tenga la totalidad de documentos para no viciar de ninguna manera el presente acuerdo y poder tener esa certeza de darle trámite sin perjuicio, que sí sería muy conveniente con la venia suya señora presidenta, poder escuchar a la administración para que nos cuente un poco más sobre este proyecto de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable concejal Mauricio García. Sí señor, evidentemente se estuvo verificando, se llevó a cabo radicación por parte del ente territorial de todos los documentos de las cuatro fases que usted hizo solicitud en la plenaria anterior, entonces quedó subsanado lo que se solicitó. Entonces, damos paso a la administración municipal por parte del señor Jairo González, para que, si a bien le parece, nos amplíe un poco más la información. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Un saludo especial a los honorables concejales de la Comisión de Presupuesto, a nuestro secretario de Planeación, a mi compañero de gabinete, el doctor Giovanni, a mis compañeros de la obra, Jonathan, Juan Carlos, a la doctora Kelly, que nos acompaña, al doctor Daniel también, que nos están acompañando, a las demás personas que nos siguen, a todas las personas de la área administrativa del Consejo Municipal. Bueno, básicamente, pues estamos mirando un proyecto de acuerdo que surge a raíz de un nuevo plan de desarrollo, como lo indica nuestra presidenta y la ponente del proyecto, pues básicamente nosotros estamos presentando el proyecto de armonización para poder empezar a ejecutar todo lo que tiene que ver el nuevo plan de desarrollo. Por norma, pues hay que realizar este procedimiento, básicamente, como lo han conocido, pues se han visto en todas las situaciones que siguen este proceso, básicamente, el proceso de armonización busca cerrar un plan de desarrollo con el que se venía trabajando en la presente vigencia, para el normal funcionamiento de la administración pública y en ejecución de unas metas y unos programas y proyectos que venían en el plan de desarrollo, también podemos hacer lo mejor, el cual, pues una vez aprobado el plan de desarrollo, tenía que cerrarse o tiene que cerrarse para iniciar la ejecución del nuevo plan de desarrollo construyendo juntos. Aquí, básicamente, la esencia del proyecto de armonización está basada en realizar unos traslados presupuestales de los saldos no comprometidos ni ejecutados del plan de desarrollo anterior en el sector inversión y ellos llevarlos a las nuevas metas, programas y proyectos del plan de desarrollo de la presente administración, construyendo juntos. Digamos que este es un ejercicio que se hace una vez aprobado el plan de desarrollo, en coordinación con la oficina de planeación, donde se realizan diferentes actividades, tal como lo se centra en el procedimiento, pues es algo natural que se realiza desde tanto la Secretaría de Planeación, las demás secretarías y la Secretaría de Hacienda. Para ello, pues es importante tener presente la ejecución que llevamos a junio 30, básicamente los primeros seis meses normalmente las administraciones trabajan con el plan de desarrollo anterior, aprueban los nuevos planes de desarrollo, hacen los ajustes presupuestales de armonización para poder iniciar con el nuevo plan de desarrollo. Ahora, pues hay un poco más de metodología para hacer el mismo y adicionalmente las estructuras presupuestales han variado, ya tenemos unas estructuras establecidas bajo un marco normativo en cuanto a la… para poder ejecutar los presupuestos, especialmente los de inversión, con todo lo que te tiene que ver con la estructura CUIPO. Y pues básicamente en este proceso de armonización se estructuró un nuevo sector denominado 2.6, construyendo juntos y de ahí se estructuró todo lo que se plasmó en el plan operativo anual de inversiones y en cada una de las metas que se discutieron aquí en el Consejo Municipal para la aprobación del plan de desarrollo. Básicamente, pues como lo dije inicialmente, está basado en la ejecución y en la ejecución presupuestal pasiva que genera unos saldos no ejecutados a junio 30, los cuales están libres de compromisos y posibles de adicionar al nuevo plan de desarrollo en cada uno de sus sectores y sus metas como lo hemos mencionado. Bueno, una vez aprobado el plan de desarrollo, pues hubo que hacer un trabajo desde la oficina de planeación para poder empezar esta estructura. Entonces, yo quisiera invitar a mi compañero Juan Carlos y a Jonathan y ellos nos van a dar una ilustración de cuál fue el primer procedimiento una vez estructurado, aprobado el plan de desarrollo, yo construyendo juntos. Tiene el uso de la palabra entonces el señor Bolívar. Buenas tardes, señores concejales y demás compañeros y personas que nos están viendo en estos momentos. Desde la oficina de planeación se inició a hacer un cierre del plan de desarrollo como le compete a las secretarías de planeación y asimismo hacer un balance a la ejecución de los proyectos de inversión con las que se aprobó originalmente el presupuesto de la vigencia 2024, de las cuales es uno de los productos entregables dentro de la fase 2 del presente proyecto de acuerdo. Entonces, uno de los documentos que ustedes podrán observar es el balance de ejecución de los proyectos y aquellos proyectos que serán traídos a este nuevo plan de desarrollo. Entonces, en síntesis, es el cierre que estamos haciendo para darle apertura a los nuevos proyectos de inversión. Gracias. Tiene el uso de la palabra don Juan Carlos. Buenas tardes, concejales. Buenas tardes, acompañantes y secretarios. El motivo por el cual les voy a explicar cómo se hace la armonización presupuestal, parte de los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, de los cuales se establece primero aprobar el nuevo plan de desarrollo, el cual ya está vigente, que fue aprobado por por sus sedes, los miembros del consejo, y de ahí empezamos a estructurar los proyectos de inversión, los cuales hacen parte del documento entregado con su código de PIN y nombre de proyectos. Una vez entregada esta base de proyectos Hacienda, ellos hacen la armonización presupuestal, que es la base de todo para el plan de desarrollo. Todos los proyectos están relacionados con el nuevo plan de desarrollo. Una vez aprobados, pasan al consejo, acá pasan a Hacienda, y Hacienda les hace la asignación presupuestal, describiendo cada una de las metas del plan de desarrollo, cuánto ha sido la apropiación que fue liberada del presupuesto anterior. Y ahí es como estamos en el documento actual. Ese es el presupuesto que estamos entregando en este momento, los saldos que teníamos, que entraron en vigencia en este momento. ¿Alguna pregunta? No, señor. Muchas gracias. Señor Belande. Gracias, compañeros. Bueno, básicamente, como lo indican ellos, una vez inscritos todos los programas allá dentro de las funciones que hace la Secretaría de Planeación, a la Secretaría de Hacienda le fueron entregados los proyectos con unos códigos BIPIN. Digamos que todo el procedimiento que hace la Secretaría de Hacienda, pues están marcados en la norma, hay que revisar saldos, hay que revisar ejecuciones, hay que revisar todos los compromisos que se han adquirido, se revisan las ejecuciones presupuestales, la activa, porque también pues hay que tener presente cómo van nuestros rescautos en tanto las rentas propias o rentas, recursos propios como los recursos de destinación específica, porque, digamos, en todo este trámite y en toda esta estructura, todas las metas tienen unas fuentes de financiación, las cuales pues hay que garantizarles que se cumplan para poder ejecutar las mismas. Entonces, digamos que desde la Secretaría de Hacienda se estructuró este plan de, esta estructura presupuestal para la, de inversión para el plan de desarrollo construyendo juntos y pues básicamente lo que se hizo fue tomar los saldos de cada sector. Como todos sabemos, pues nuestro municipio en este momento no goza de grandes recursos para hacer, digamos, muchos proyectos de infraestructura que de, que impacten a, 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 hacia la comunidad en gran medida, pero pues básicamente la, la hormonización consiste en los saldos no ejecutados de cada sector, poderlos acomodar nuevamente en los sectores que venían, porque pues digamos hay muchas situaciones que no nos permiten cambiarle la, de, de sector a los recursos que vienen. Entonces, el ejercicio básicamente fue tratar de encasillar nuevamente los recursos y hacer una homologación de las metas de cada sector y incorporar estos recursos a las nuevas metas con las mismas fuentes de financiación para hacer un poco más, más, eh, didáctico el ejercicio y pues vuelvo y repito por la limitación de recursos que tenemos. Entonces, no nos da la opción de decir que de un sector que tengamos algunos recursos para ciertos temas los podamos llevar hacia otros, hacia otros sectores. Entonces, la idea fue hacer este, este, ese traslado de, 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 de recursos, de, 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 de ese plan anterior en cada uno de los sectores y homologarlos al nuevo plan de desarrollo. Básicamente, pues, ha sido un, un trabajo que se ha hecho juicioso, vuelvo y repito, en coordinación con la Secretaría de Planeación y, pues, va, eh, lo estamos presentando aquí en este proyecto de acuerdo para que el Honorable Consejo, pues, nos dé la viabilidad para poder seguir, eh, digamos, iniciar con la ejecución del plan de desarrollo construyendo juntos y, pues, en la medida de los recursos, pues, se tendrán, eh, diferentes situaciones en el ejercicio y la ejecución del mismo presidente. Muchas gracias, señor González. No sé si algún concejal tiene alguna y otra inquietud. Señor García, tiene el uso de la palabra. Eh, muchas gracias, señora presidenta. Pues, eh, yo entiendo la, la primura, obviamente, la aprobación de este proyecto de acuerdo, eh, pero solicitaría muy gentilmente a la administración hacer una exposición más detallada de lo que tiene que ver con los rubros, con la ejecución del plan de desarrollo anterior, con muchas cosas que requerimos como comunidad y como corporados conocer acá. Entonces, eh, de mi parte, pues, tengo claro todo el procedimiento, pero me parece que es una exposición muy, muy light, por decirlo así. Entonces, solicitaría en ese sentido que nos hiciera una exposición más detallada de acuerdo a los productos que pide el presente proyecto de acuerdo. Muchas gracias. Señor González, tiene usted el uso, entonces, de la palabra, por favor. Gracias, presidente. Pues, básicamente, nosotros hemos hecho unos anexos al proyecto de acuerdo, pero, pues, si ustedes lo deciden, pues, podríamos mirar algunos, algunos, eh, cuadros de, de los, de los valores de donde han salido y de, de cómo quedarían todos los, los, cada uno de los sectores de cada sector de inversión. No sé. ¿No crees que tocaría acá? Sí, entonces, eh, si les parece, señores corporados, eh, llevamos a cabo la proposición o hago la proposición de un receso de cinco minutos, adecuamos, eh, nuestra parte tecnológica y continuamos con nuestra reunión. Nos ayuda, por favor, señora secretaria, con el llamado a lista. César Mauricio García Montaño. Aprobado. Marta Isabel González Hernández. Aprobado. Andrés Felipe González Uribe. Aprobado. Diego Leonardo Ortiz Granados. Aprobado. Juan Camilo Zambrano Espinosa. Aprobado. Aprobado con cinco votos de los cinco concejales presentes. Muchas gracias. Entonces, ya regresamos. ¿Cuántas sesiones realiza el Consejo al año? El Consejo Municipal realiza mínimo 70 y máximo 90 sesiones al año. De estas 70 son sesiones ordinarias y 20 sesiones extraordinarias. Las sesiones ordinarias están divididas en cuatro periodos a lo largo del año, en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Estas sesiones son planificadas y ocurren regularmente para tratar asuntos importantes del municipio. Por otro lado, las sesiones extraordinarias son convocadas según la necesidad y disposición de la administración. Estas son cruciales para abordar temas importantes del municipio. Cada sesión del Consejo es una oportunidad para avanzar en el desarrollo del tabio y atender las necesidades de nuestra comunidad. ¿Cuántas sesiones realiza el Consejo al año? El Consejo Municipal realiza mínimo 70 y máximo 90 sesiones al año. De estas 70 son sesiones ordinarias y 20 sesiones extraordinarias. Las sesiones ordinarias están divididas en cuatro periodos a lo largo del año, en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Estas sesiones son planificadas y ocurren regularmente para tratar asuntos importantes del municipio. Por otro lado, las sesiones extraordinarias son convocadas según la necesidad y disposición de la administración. Estas son cruciales para abordar temas importantes del municipio. Cada sesión del Consejo es una oportunidad para avanzar en el desarrollo del tabio y atender las necesidades de nuestra comunidad. ¿Cuántas sesiones realiza el Consejo al año? El Consejo Municipal realiza mínimo 70 y máximo 90 sesiones al año. De estas 70 son sesiones ordinarias y 20 sesiones extraordinarias. Las sesiones ordinarias están divididas en cuatro periodos a lo largo del año, en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Estas sesiones son planificadas y ocurren regularmente para tratar asuntos importantes del municipio. Por otro lado, las sesiones extraordinarias son convocadas según la necesidad y disposición de la administración. Estas son cruciales para abordar temas importantes del municipio. Cada sesión del Consejo es una oportunidad para avanzar en el desarrollo del tabio, y atender las necesidades de nuestra comunidad. ¿Cuántas sesiones realiza el Consejo al año? El Consejo Municipal realiza mínimo 70 y máximo 90 sesiones al año. De estas 70 son sesiones ordinarias y 20 sesiones extraordinarias. Las sesiones ordinarias están divididas en cuatro periodos a lo largo del año, en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Estas sesiones son planificadas y ocurren regularmente para tratar asuntos importantes del municipio. Por otro lado, las sesiones extraordinarias son convocadas según la necesidad y disposición de la administración. Estas son cruciales para abordar temas importantes del municipio. Cada sesión del Consejo es una oportunidad para avanzar en el desarrollo del tabio y atender las necesidades de nuestra comunidad. ¿Cuántas sesiones realiza el Consejo al año? El Consejo Municipal realiza mínimo 70 y máximo 90 sesiones al año. De estas 70 son sesiones ordinarias y 20 sesiones extraordinarias. Las sesiones ordinarias están divididas en cuatro periodos a lo largo del año, en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Estas sesiones son planificadas y ocurren regularmente para tratar asuntos importantes del municipio. Por otro lado, las sesiones extraordinarias son convocadas según la necesidad y disposición de la administración. Estas son cruciales para abordar temas importantes del municipio. Cada sesión del Consejo es una oportunidad para avanzar en el desarrollo del tabio y atender las necesidades de nuestra comunidad. ¿Cuántas sesiones realiza el Consejo al año? El Consejo Municipal realiza mínimo 70 y máximo 90 sesiones al año. De estas 70 son sesiones ordinarias y 20 sesiones extraordinarias. Las sesiones ordinarias están divididas en cuatro periodos a lo largo del año, en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Estas sesiones son planificadas y ocurren regularmente para tratar asuntos importantes del municipio. Por otro lado, las sesiones extraordinarias son convocadas según la necesidad y disposición de la administración. Estas son cruciales para abordar temas importantes del municipio. Cada sesión del Consejo es una oportunidad para avanzar en el desarrollo del tabio y atender las necesidades de nuestra comunidad. ¿Cuántas sesiones realiza el Consejo al año? El Consejo Municipal realiza mínimo 70 y máximo 90 sesiones al año. Bueno, muchas gracias. Entonces, siendo las tres y cincuenta y seis, reanudamos nuestra sesión. Señora Secretaria, nos ayuda con el llamado a lista, por favor. César Mauricio García Montaño. Presente. Isabel, Marta Isabel González Hernández. Presente. Andrés Felipe González Uribe. Presente. Diego Leonardo Ortiz Granados. Presente. Juan Camilo Zambrano Espinosa. Tenemos quórum de liberatorio y decisorio con cuatro concejales presentes. Muchas gracias, señora Secretaria. Entonces, damos la palabra al señor Jonathan Bolívar para que nos amplíe la información de acuerdo a la solicitud. Gracias, señores concejales. Pues, atendiendo la petición del concejal Mauricio, pues, iniciamos el tema de cómo fue el curso de la armonización presupuestal. Nosotros preparamos un informe de cierre del plan de desarrollo de la agencia 2020-2023 hasta el corte 30 de junio del 2024. Para ello, pues, este plan de desarrollo contó con cinco ejes, de las cuales se hizo un consolidado total con un cierre del 90,31% de la ejecución de metas del plan de desarrollo de la vigencia anterior, a las cuales, pues, acá se muestra cómo están las constituidas, las ejecuciones por las secretarías asignadas según el acuerdo municipal de la administración anterior y acá está, y aquí, pues, están cómo se resuelven los ejes por programas que tiene dicho plan. Entonces, acá está, se muestra el nivel de ejecución de cada uno de los sectores. Posteriormente a ello, pasamos al banco de programas y proyectos. Tenemos acá, hicimos, entonces, como lo explicamos, entonces tenemos, dentro del proyecto presupuesto del 2024, fueron aprobados estos proyectos de inversión, en cada uno de los sectores que le corresponde, según plan de desarrollo y el segundo clasificador programático de inversión. Entonces, acá tenemos un listado de proyectos con las apropiaciones totales del proyecto con las que iniciamos la ejecución 2024 y su ejecución. Entonces, podemos ver que hay un proyecto llamado construcción del centro de convivencia ciudadana, pues, es un proyecto que está iniciando su ejecución, entonces, ese proyecto será traído al nuevo plan de desarrollo en las metas que están contempladas para ellos, como la construcción de sedes de carácter institucional. Y de aquí, pues, ya se muestran las ejecuciones de acuerdo al banco de programas y proyectos que tenemos consolidado para tales fines. Acá mostramos el proyecto, que es construcción del centro de convivencia ciudadana en el casco urbano en el municipio de Tavio, que este proyecto, pues, será integrado posteriormente en el nuevo plan de desarrollo. Entonces, acá, pues, tenemos como del cierre, entonces, acá está el comportamiento gráfico de la ejecución de los sectores. ¿Listo? Con respecto al plano operativo anual de inversiones, que tenemos acá, tenemos este plano operativo anual de inversiones donde están las ejecuciones por metas y, pues, acá hicimos el balance de ejecución de acuerdo a las apropiaciones presupuestales abiertas y su ejecución respectiva por cada una de ellas, que son posteriormente los saldos que Secretaría de Hacienda les presentará para tales fines. Ya con esto, pues, ya iniciamos el… ya se hace la proyección del nuevo POAI 2024, desde la fecha de corte de la armonización presupuestal hasta el 31 de diciembre del 2024, al cual le doy el uso de la palabra a mi compañero Juan Carlos. Señor Belandia, bien pueda. Bueno, el tema del plan operativo anual de inversiones municipal, nos expresa cómo quedó armonizado todo el presupuesto. Aparte de eso, nos podemos identificar cómo está establecido en el plan de desarrollo. Este es uno de los documentos anexos que se entregaron. Entonces, voy a dar la explicación para que sea más comprensible para todos. Bueno, pues, empezamos con el número de meta. Número de meta tenemos 149 metas aprobadas en el plan de desarrollo, de las cuales se hizo asignación presupuestal. Obviamente, por la dificultad económica que presenta el municipio, no fue posible afectar todas las metas, eso sí es de total entendimiento, pues, no tenemos cómo construir vías, cómo hacer de más inversión en edificios. Esas ya son metas que quedaron programadas para poder gestionar mediante proyectos de inversión. Entonces, en la segunda casilla tenemos la línea estratégica, que hace parte del plan de desarrollo. El sector de inversión, el programa del plan de desarrollo, programa, código de programa presupuestal. Es importante denotar que ustedes en el presupuesto no van a tener los textos de los programas. únicamente es administrado por códigos. Entonces, ahí van a tener los códigos del programa, no van a tener el nombre, sino el código. Ahí. Entonces, sí, empiezo de nuevo. Está, primero el número de meta, línea estratégica, sí, todos podemos ver las líneas estratégicas. El sector de inversión, del catálogo de productos, el nombre del sector, programa presupuestal. Este era el numerito que les hablaba. Este va a presupuesto, el nombre no va. El nombre del programa es acceso a la población de servicios de agua potable y saneamiento básico. 40.0.3. El que vamos a tomar presupuestalmente es el 40.0.3. Va desglosado desde sector 40, continúa la línea 40.0.3 y continúa el producto que es 40.0.3.0.17. El presupuesto va a estar armonizado únicamente utilizando estos códigos. Los nombres no van a aparecer, pero tenemos esta base, la cual nos puede identificar fácilmente cómo está establecido el plan de desarrollo. Entonces, para esto hablamos de programa presupuestal, acceso a la población de servicios públicos de agua potable, meta de producto, esta es la interna del plan de desarrollo, realizar la optimización del presupuesto, del acueducto municipal. Código de producto, que es el código que viene del catálogo de productos de la MGA, con lo cual se estructuran los planes de desarrollo. Y el nombre es acueductos optimizados. Entonces, aquí podemos ver a continuación el nombre del proyecto. Este fue elaborado mediante la metodología general ajustada de MGA, en la cual se establece el nombre y el seguimiento para poderlos presentar a presupuesto. El nombre del proyecto para este tipo es, optimización en la prestación del servicio, de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, en el municipio de Tabio. Ahora, cabe notar que este proyecto, debido a que tiene varios productos involucrados en su programa, si ustedes pueden apreciar, bajo aquí, bajo de cambio de meta, y empieza todo con 4003. 4003. Todos estos están asociados al mismo programa, 4003. Por lo tanto, estas metas están establecidas en el mismo proyecto, cuando están vinculadas al mismo programa. Aquí podemos apreciar la línea, hasta dónde va, involucra 7, como 8 metas, 9 metas, que están involucradas, mira, por ejemplo aquí. Este es un proyecto que se llama Mejoramiento y Mantenimiento de Espacio Público, ¿sí? Según el programa, que es igual, ocupa dos metas, que son Servicio de Apoyo Financiero para Mejoramiento de Vivienda y Servicio para Construcción de Vivienda. Las dos metas están relacionadas y en el mismo programa, por lo tanto, hacen parte de un mismo proyecto. El nombre del proyecto es Mejoramiento y Mantenimiento del Espacio Público Municipal, y vemos lo que tiene asignado. En este momento no tenemos recursos asignados para esa meta, porque es una meta de gestión. Aquí está discriminado cómo, más adelante, cómo está distribuido el recurso, si se está en el Sistema General de Participaciones o si es propio. Ya les muestro. Ahí se ve. Entonces, vamos acá. Listo. Esta meta específica, según la distribución presupuestal, distribución presupuestal, que es Asistencias Técnicas Agropecuarias, podemos verificar que presupuestalmente fue asignado 5 millones de libre destinación y 46 millones 495 mil de propios para su ejecución. Y así fue distribuido también en el presupuesto. Este es el, como la carta de presentación de la ejecución del presupuesto actual. ¿Alguna duda en cuanto a la matriz? Si es clara la explicación, está involucrado todo, está involucrado todo el plan con el Banco de Programas y Proyectos y la ejecución presupuestal para que entra en aprobación. Listo, sí, señor. Muchas gracias. Bueno. Muy amable, señor Belandia. Entonces, don Jairo González tiene el uso de la palabra, entonces, para continuar con el tema financiero. Gracias. 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 ¡M clubes! ¡M clubes! Coño, coño. ¡Ya! Bueno, aquí pues les voy a enseñar hoy básicamente cómo trabajamos nosotros aquí el tema. Digamos, aquí les traigo la ejecución activa de la presente vigencia. Digamos, nosotros en este momento, todo lo que son las fuentes de financiación del plan de desarrollo, del presupuesto de la actual vigencia, todas estas fuentes, digamos, los niveles de recaudo están logrando los ideales a junio 30. Ya sabemos que las rentas más representativas son las de nuestros impuestos predial, termales y ellos, digamos, y de las fuentes de libre destinación, pues también hemos obtenido un importante avance, especialmente lo que tiene que ver con, digamos, en el caso del predial, por ejemplo, nosotros teníamos pasada la meta de recaudo en 5.730 millones. A junio 30, el recaudo lo llevamos en 5.330 millones. Ya estamos cerquita al 90% del recaudo de este impuesto. Es decir, nos faltan 400 millones por recaudar. Digamos que eso nos da la… estamos en junio y nos da la posibilidad de cumplir estas metas de recaudo. Igualmente hay una renta de destinación específica con el tema, por ejemplo, de lo que tiene que ver con las estampillas, ¿sí? Que, por ejemplo, tenemos la estampilla adulto mayor, que esa nos financia, digamos, la estampilla adulto mayor financia temas o metas de la Secretaría de Integración Social. Para la presente vigencia tenemos una meta de recaudo de 250 millones. A junio 30 llevamos 241. Esto nos permite decir que los programas que se proyecten con esta fuente de financiación, ya podemos decir que los podemos utilizar y ejecutar al 100% en la presente vigencia, porque en determinado momento vamos a empezar a tener recaudos de más. Igualmente sucede lo mismo con la estampilla ProCultura, pues teníamos una meta de recaudo de 150 millones. A junio 30 llevamos 130. Igual, pues, con así diferentes fuentes de financiación que nos dan la medida para poder decir si con esas fuentes de financiación, en especial todas las de destinación específica que van a financiar todo el plan de desarrollo, las vamos a poder recaudar para así mismo poder ejecutar. Esto nos da, digamos, una medida que vamos a lograr las metas de recaudo, por ende, estas fuentes de financiación las podremos utilizar en la ejecución del plan de desarrollo en estos seis meses al 100%. ¿Ya? Señora. Ah, sí. Ahí. Listo. Ya. Digamos, aquí tenemos todo lo que es la ejecución pasiva. En lo que tiene que ver con los saldos disponibles en cada una de las, de los tres, de las, de las, de los sectores que se vive el presupuesto. Ya sabemos que nosotros tenemos un presupuesto de… Tenemos el presupuesto en tres secciones, uno que tiene que ver con lo de funcionamiento, otro que tiene que ver con el servicio de la deuda y lo que tiene que ver con el sector de inversión. Digamos, en este momento el presupuesto está actualmente en 27 mil 47 millones, de los cuales ya se han expedido disponibilidades de 15 mil 29 millones para un saldo disponible por ejecutar de 12 mil millones de pesos. En el tema de funcionamiento, el presupuesto para la presente vigencia está trazado en 8 mil 203 millones, llevamos disponibilidades por 4 mil 360, tenemos un saldo disponible por ejecutar de 3 mil 842 millones. Para lo que tiene que ver con el servicio de la deuda, tenemos que para la presente vigencia, el presupuesto de ejecución del servicio de la deuda está en 924 millones de pesos, de los cuales ya se han expedido 533 millones en disponibilidades y queda pendiente por ejecutar 390. Este, digamos, este es un caso especial, pues eso está más que aquí está medio el valor que tenemos que cancelar este año, tanto en el tema de amortización a capital como el pago de intereses de mora. Entonces, digamos, en este caso, pues el ideal es que este saldo, pues se ejecuta al 100%, todos sabemos que la deuda está garantizada y está respaldada por las rentas nuestras, como les decía anteriormente, a medida que nosotros vamos cumpliendo los niveles de recaudo y que son ideales, podemos cumplir tanto con las obligaciones que tiene el municipio a nivel de funcionamiento, como asimismo el pago del servicio de la deuda y cumplir con esta obligación para no tener inconvenientes. Entonces, ese es el ideal de también tener los recursos en óptimos niveles de recaudo. Igualmente, pues tenemos todo lo que es el sector de inversión, como lo hablamos anteriormente. En este momento, pues el presupuesto está en 17.920 millones, de los cuales ya se han expedido disponibilidades presupuestales por 10.135 millones, lo que nos da un saldo disponible del sector de inversión de 7.784 millones. Ese es el valor en este momento que tenemos para armonizar el nuevo plan de desarrollo, 7.784 millones. Bueno, les repito, pues nosotros no tenemos recursos, así como otros entes vecinos, pero pues la idea es hacer el mejor uso de estos recursos en este nuevo plan de desarrollo. Como lo explicaba Juan Carlos, pues todos los dos planes vienen estructurados de acuerdo a los planes y programas y proyectos que se tienen en cada uno de los sectores. Eso sí, pues digamos aquí presupuestalmente hay que montar la estructura de acuerdo a los códigos que nos da planeación, donde pues inicialmente viene un código. En funcionamiento siempre vamos a tener los códigos normales, porque vienen estructurados en el cuerpo. En inversión solo aparece 2.3 y de ahí para adelante dependiendo el sector que vaya a afectar en la expedición de un CDP y de acuerdo a cada una de las metas. Entonces, él hablaba en la estructura donde ellos empiezan a acomodar todo el plan de desarrollo en cada una de las metas, igualmente en este presupuesto empieza a hacerse el mismo ejercicio. Digamos, como lo habíamos hablado ahorita en este momento, pues nosotros tenemos, estos son los saldos que vamos a armonizar de inversión, 7.784 millones, esta es la estructura del plan de inversiones que se tiene o que se tuvo durante el primer semestre. Y ya para el segundo semestre, para el segundo semestre, entonces ya tenemos nuestra nueva estructura presupuestal. Aquí la tenemos, entonces ya tenemos una nueva estructura presupuestal ya discriminada con una nomenclatura que arranca con el 2.6 dentro de nuestro presupuesto de inversión, en el cual se van a manejar todos los sectores y con igual, como les explicaba anteriormente, con todo lo que hizo planeación, nosotros lo plasmamos aquí de acuerdo a la estructura del POAIN y a lo que ellos hicieron una vez crearon todos los programas en el banco de programas y proyectos. Entonces, aquí nosotros también tenemos el sector, que es el sector de inversión, el programa, el programa, el como él decía, aquí nos aparecen a nosotros, van a empezar a ver códigos que vienen de ese plano operativo de inversiones y de lo que ellos están haciendo en la respectiva página donde hacen la nomenclatura. Viene el subprograma, el producto, la meta y este código que asignaron en planeación para los proyectos de la presente vigencia y su respectiva evaluación. Aquí igualmente, pues vienen los nombres, sector 17, por ejemplo, agricultura y desarrollo rural, programa 17.02, inclusión productiva, pequeños productores rurales, subprograma interseccional, agricultura y desarrollo rural, producto, servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores, la meta, realizar 3.000 asistencias técnicas agropecuarias a los productores del municipio, el código VIPIN, servicio de asistencia técnica o extensión agropecuaria para los productores agropecuarios del municipio de Tavio y ya empiezan las fuentes de financiación. En este caso, por ejemplo, la fuente de financiación, código 9002, que se llama con recursos de sobretasa la gasolina y una asignación ya inicial de 29.895.098. Entonces, este fue el ejercicio que se hizo del plan anterior y traerlo al nuevo plan de desarrollo en esta estructura que se ha configurado para realizar la respectiva administración de cada una de las metas, programas y proyectos del nuevo plan de desarrollo construyendo juntos. Ese fue el ejercicio que se hizo y, pues, básicamente están todos los sectores y todas las metas que en este momento tienen recurso o asignación de recursos para su respectiva ejecución en estos seis meses. Ya, digamos, cuando se traiga el presupuesto para la vigencia 2025, volvemos a la estructura 2.3, pero igualita a esta. Básicamente va a ser eso, de pronto, cuando ustedes van a pedir ejecuciones en algunas de estas sesiones de control político, vamos a tener dos secciones presupuestales de inversión, que es la 2.3, lo que quedó el plan de desarrollo anterior, ya que va a tener saldos ceros por ejecutar o disponibles y ya todos van a aparecer con la 2.3, digamos, en estos 2.6, que ese ejercicio generalmente en todos los procesos de armonización siempre ha habido dos, en el primer año, dos sectores de inversión, el antiguo que se cierra y el nuevo que arranca para el cuatrenio, básicamente, pues ese es el ejercicio en cuanto a todo el tema de la armonización y la homologación de metas y la asignación de recursos en cada una de las fuentes que van a financiar este plan de desarrollo estos seis meses. Muchas gracias, señor González. Cabe acotar que todos estos anexos fueron entregados por la Administración Municipal y tenemos el acceso a todos los corporados para, en el momento en que quisiéramos, pues tener la lectura y el análisis de los mismos. ¿Algún concejal tiene alguna otra inquietud? Señor García, satisfizo acá la exposición del señor González. Gracias, señora presidenta. Sí, desde luego, pues yo creo que, como lo comentaba ahorita con el concejal Uribe, armonizar siete mil millones, pues es complejo. El reto es grande en cuanto a gestión, en cuanto a recursos, en cuanto que esta misma corporación tiene que ponerse la camiseta, a ustedes ahorita que van a jugar, parodiando a Francia, ponerse la camiseta y toca buscar recursos, porque el panorama es complicado con todas estas metas y con toda esta situación en la que está el municipio. Entonces, pues, creo que se está dando cumplimiento al procedimiento de armonización, que, como lo dije, y la señora presidenta no certifica que está la totalidad de documentos. Solo me restaría que, por secretaría, nos los puedan llegar a los honorables corporados. Muchas gracias. Muy bien, honorable concejal. Señor González, ya los radicados que se llevaron a cabo el día de hoy en la mañana están en el medio de comunicación del consejo para su estudio. Señor González, muchísimas gracias por su intervención. Continuando entonces con nuestra sesión, y dada la suficiente ilustración, se da cierre el debate de la actual ponencia y se prosigue con el llamado a lista, señora secretaria. Entonces, para aprobar el articulado. César Mauricio García Montaño. Aprobado. Marta Isabel González Hernández. Aprobado. Andrés Felipe González Uribe. Aprobado el articulado. Diego Leonardo Ortiz Granados. Aprobado. Juan Camilo Zambrano Espinosa. Aprobado. El articulado es aprobado con cinco votos. Perfecto, por favor, señora secretaria, llamado a lista para considerandos. César Mauricio García Montaño. Aprobado. Marta Isabel González Hernández. Aprobado. Andrés Felipe González Uribe. Aprobado. Diego Leonardo Ortiz Granados. Aprobado. Juan Camilo Zambrano Espinosa. Aprobado. Los considerandos son aprobados con cinco votos. Muchas gracias, por favor, para el encabezamiento. Aprobado. César Mauricio García Montaño. Aprobado. Marta Isabel González Hernández. Aprobado. Andrés Felipe González Uribe. Aprobado. Diego Leonardo Ortiz Granados. Aprobado. Juan Camilo Zambrano Espinosa. Aprobado. Es aprobado el encabezamiento con cinco votos. Muchas gracias, señora secretaria, llamado a lista, por favor, para el título. César Mauricio García Montaño. Aprobado. Marta Isabel González Hernández. Aprobado. Andrés Felipe González Uribe. Aprobado. Diego Leonardo Ortiz Granados. Aprobado. Juan Camilo Zambrano Espinosa. Aprobado. Es aprobado el título con cinco votos. Es aprobado en primer debate el proyecto de acuerdo número 008. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces, teniendo en cuenta que ha sido aprobado con cinco votos, se determina que el proyecto pasa a la plenaria y damos continuidad, por favor, señora secretaria, al siguiente punto en el orden del día. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. ¿Algún honorable concejal tiene alguna proposición o asunto vario que tratar? Entonces, siendo las 4 y 26 de la tarde agotado el orden del día, se agradece a todas las personas que participaron en la reunión, a los corporados, a los integrantes del ente territorial de la alcaldía municipal. Se da por terminada la sesión de la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública. Muchas gracias y feliz tarde.